Muy buenos días querido auditorio, nos encontramos aquí en la carretera internacional, recordándoles que gasolina era la primera, nos espera que echen gasolina este fin de semana, porque pues es fin de semana familiar, salgan a dar la vuelta con todo, la familia, acuérdense que son las votaciones, el 2 de junio del 24, estamos a 31 de mayo, ya se nos fue en mayo, ya está asomando junio, la cabeza, algo bien, algo bello para el cameo, ya se acabaron las campañas, así que limpia bien tu credencial, porque hay que chamear, algo bello para el cameo, recuerden que el autopartes, pago verde tiene todo para ti, y si no has desayunado, aproveite y desayunar a tu juice, algo bello para el cameo, y va a pasar, y si pasa, pues hay que informarlas, estamos chambeando, está haciendo un calorón, ando en el babocho, vean que bonito quedó, un saludo al perico, espero que hayan hecho desayuno, se nos va a cazar, perico morales, está haciendo un calorón, y apenas son las 10 de la mañana con 12 minutos, su jugada tiene la rifa mensual hoy, en el punto de las 11, hay la rifa en todos los departamentos de su jugada, algo bello para el cameo, este cuarto es militar, estamos en la carretera viendo que pasan los trailers, algo nuevo, no hay, no hay, no ha habido nada, está todo calmado, se están quemando muchos baldíos, recomendaciones del comandante de bomberos, es que los limpien, porque anda mucha gente ociosa, quemando, al momento de lo que les puedo informar, está quedando muy bonito Cabor, hay muchas, muchas, muchas calles pavimentadas, ha trabajado bien el presidente, y o mapas, pues todas las, recuerda que este mes del padre, hay rifas sorpresas, en gasolinera la socuada, y hay rifas sorpresas, también ahí con el cholo, en pro audio, van a rifar, para que te acerques y compres, algo bello, para el camello, la neta, como va, para el carro, porque está haciendo mucho calor, y luego no te la solera, le mando un saludo, a toda la raza, que nos ve del, Phoenix, de Tucson, de la finiquera, algo bien de Nogales, de altar, los bárbaros, andamos recio, el del PT hay un altar, andan recio, pues las campañas cerraron, con tocho, ticho y tacho, entran despacio, porque anda la policía, todo lo que da, así que a todos los que pasan, pues, llévense la calma, ayer decomisaron, ocho carros, para allá, para el lado del, y una, monstruo, estaba bien perrona, la que trajeron, algo bien, el chaneque, el David, pues parece ser, que ya le van a poner, la idea al bollo, vamos a ver, que le puede hacer, el Kiko ya aprendió, la música aquí, quiere que me quite, de aquí yo creo, algo, triste, ya le subí el vidrio, no crean, que traigo aire acondicionado, sino que, pues para que no se oiga, la música, pero me voy a tener, que mover, porque si, luego me la silencian, eso, un pedote, algo bien, si estás viendo, mala tradición, vete a mi óptica, la alegría, la alegría de ver bien, recuerde, que si no has desayunado, vete a Quijus, con Picompa, Quizó, que este día, el padre, también va a tener especiales allá, algo bello, para el camello, para el Toysho, si quiere regalarle, unos tenis, pues va a estar ahí, por la, cuarta, Quiroz y Moritz, y Sotelo, o si no, por la 8, entre B y C, en un vehículo de Sedena, andan muy raro, se trae ciertos de Sedena, ahí va, algo bien, los viejones, hay puras unidades, nuevas, un saludo a mi, y un compa, David, el, el, perigo, Morales, se va a casar, recuerden, algo, Compello, lo que estamos viviendo, este es el, fuerte militar, nos acontece, allá vienen, otras unidades, de Sedena, están trayendo, un carro decomisado, y acá al lado, el Sari, todo, se lo metieron, han chambeado, muy duro, Sedena, Guardia Nacional, y ahí lo traen, usted lo puede ver, va que va, va que va, ese es de Beltrón, allá te lo traen, viene Sedena, es una, es una, parece negra, hombre, loco, toda puteada, algo bien, algo bien, la llevan, raza, querido auditorio, están trayendo, del lado, del Sari, una de las brechas, más, pues ayer, de aquel lado, se trajeron, nueve vehículos, y ahorita, están llegando, con otro, Sedena, está, pues, completamente, desgrosada, balanceada, chocada, al parecer, es una Pathfinder, negra, no les conozco, más generales, pero ahorita, es algo triste, triste, y lamentable, que nos estamos viviendo, se acuerden, no se les olvide, de ahí, se inca, y comprar extinguidores, para, hoy, en tiempo de calor, pues, se prenden todos, vamos a bajarnos aquí, en la Guardia Nacional, Sedena, y ahí está, es una chulada, desconozco, qué carro sea, parece el límite, pero, ahorita les digo, con correlo, es una color, negra, preciosa, es lo que puede ver usted, en el lado del Sari, las llantas, pues, tan buenas, la unidad 13, del Tom, todos los robafotos, pues, alivian ese, es una armada, sí, WCV 642A, son las placas, tiene balaseada, los vidrios quebrados, y esto es al momento, otro decomiso más, son las famosas T, es una Nissan armada, esto es lo que les pueden informar, querido auditorio, algo gacho, estamos, estamos deliente, de lo que se sigue suscitando,